Complicado pero quedan los tres puntos en casa, ¿qué sensaciones te quedan vos autor de la victoria? Bueno, mucha alegría, la verdad, partido muy duro, veníamos sin poder sumar acá, volvimos a casa y bueno, se complicó pero valió la pena. ¿Por qué crees que se quedaban los tres puntos acá y Montoro no lleva el empate en un partido que fue tan friccionado y de ahí de vuelta? Antes del partido nos juntamos los 16 del equipo, junto con el cuerpo técnico, nos pusimos unas pautas de trabajo para el partido de hoy y no resignar ninguno de los puntos que mencionamos y creo que le hicimos los puntos tal cual como lo propusimos. Lo hablaba con el técnico, me dijo que puede llegar a ser un punto de inflexión, que la cabeza hoy está en quedarse en la primera división. ¿Vos crees que es importante sumar del local teniendo en cuenta lo que queda de torneo? Tal cual, del local nosotros queremos hacernos muy fuertes y creo que lo somos, pero no solo es importante ganar acá, sino afuera también sumar puntos porque estamos en una situación que tenemos que sumar y nos vamos a quedar, de eso no hay duda. ¿Qué te genera el gol? Un cabezazo limpio, una jugada bien hecha, en lo personal me imagino que contento. Sí, mucha alegría, la verdad, meter un gol y que ese gol sirva para quedarnos con los tres puntos, mucha alegría, pero bueno, después el equipo hizo lo que tuvo que hacer para que ese gol tenga resultados. La última, ¿es un alza anímico ganar del local después de todo lo que fue este torneo hasta esta fecha? Tal cual, tal cual. Nosotros una de las cosas que queríamos hacer es volver a jugar acá, porque es nuestra casa, metemos mucho esfuerzo en lo que es el club y bueno, estos tres puntos, sumarlo acá y con la gente del local es muy grato. Bueno, felicitaciones por el gol y por el triunfo. Dale, muchas gracias.